Me llegó esta motoscooter la cual perdió la fuerza de un momento a otro, vamos a tratar de subir esta loma para que vean la falla, en este caso voy solo y miren que la moto está bastante desforzada, intenta quedarse, miren que voy subiendo, ahí ya se quedó, se quedó, ya no sube más, miren se quedó, entonces vamos a revisar esta Yamaha Vigui 125 para ver por qué perdió la fuerza. Rápidamente quitamos el baúl de la motocicleta para empezar a revisarla, lo primero que vamos a revisar y a mirar es el diafragma que en estas motos tiende a fallar mucho, entonces con un destornillador de estrella vamos a aflojar los dos tornillos, acá está bastante pegado pero hay que hacerle un poquito de fuerza hacia abajo, duro para poder aflojarlo, miren así como le estoy mostrando, ahí aflojó, vamos a revisar el diafragma para ver si esta es la falla y vamos a seguirle buscando la motocicleta para mejorarla bastante y que coja nuestra moto. Rápidamente la fuerza porque estas motos tienen bastante fuerza, acá está el resorte, el diafragma, vamos a revisar, no se ve nada raro en el momento, miren acá ya se vio el primer problema, el diafragma está roto, por esta causa está perdiendo la fuerza, pero entonces vamos a revisar otros pasos muy importantes que ya les voy a mostrar, que debemos hacerle mantenimiento y revisar para que la motocicleta quede nuevamente con mucha fuerza. Cuando el pedal del crán se pega con un destornillador de pala lo abrimos un poquito y esta forma sale fácilmente como lo están viendo, vamos a quitar rápidamente la tapa donde va la espuma en la cava filtro para revisarla, que también es muy importante porque si está muy sucia, miren como está esto de sucio, entonces de cierto modo la mezcla aire-combustible se altera, pasa poco aire y mucha gasolina, acá está como filtrando un poquito de aceite, además que tiene más aceite de lo normal, vamos a quitar esta tapa rápidamente, entonces como le decía la mezcla se altera, la moto queda muy rica en gasolina y esto puede ocasionar que la moto pierda un poco de potencia y se ahogue, entonces en este caso vamos a cambiar la espuma en la cava filtro y también vamos a cambiar esta espuma de aire porque miren como está de sucia. Este filtro sirve para que no le entre suciedad a la correa trapezoidal y a todo el sistema del automático, al ingresar aire puro y sin suciedad refrigera toda esa parte interna, pero si este filtro está muy sucio va a entrar muy poco aire, entonces que ocasiona que se recaliente toda la parte interna del automático y de cierto modo las piezas se van a desgastar más rápido, vamos a quitar rápidamente esta tapa de aluminio para revisar los dados, el automático, la correa trapezoidal y para volver a dejar esta moto full para que quede con buena fuerza. Lo siguiente que vamos a realizar es aflojar la tuerca del eje primario con una copa número 17 milímetros, yo lo voy a hacer con pistola, pero si ustedes no tienen pistola en la descripción les dejo un video donde utilizo una herramienta empírica para que ustedes la puedan hacer y puedan aflojar esta tuerca fácilmente, también aflojamos la tuerca de las bandas del automático y vamos a empezar a bajar toda esta parte para revisarla, así que miren el video en la descripción recomendado. Aquí las bandas del automático se ven a media vida, es simplemente lijarlas para quitarles un poco lo cristalizadas, pero pueden funcionar nuevamente correctamente. Aquí el disco móvil primario se ve muy bien, es simplemente limpiarlo para quitarle todo el polvo y el exceso de mugre, vamos a seguir revisando a ver qué más encontramos. A la correa trapezoidal si se le desgaste, aparte de que también se le den grietas, entonces esta sí o sí es mejor cambiarla para ayudar a que la moto coja nuevamente fuerza. Los dados, miren este como está de cuadrado, también hay que cambiarlos porque ya de cierto modo perdieron su diámetro, están un poco más delgados y cuadrados, entonces por esta causa la moto también va a perder bastante fuerza, acá esta moto veo que tiene dos arandelas de fuerza, vamos a dejarle las dos arandelas de fuerza porque en este sector hay bastantes lomas, entonces de cierto modo va a ayudar a que la moto no se quede fácilmente, acá está el diafragma viejo. Acá ya vamos a montar rápidamente los componentes nuevos y limpios, acá está la correa trapezoidal nueva, recuerden que las flechas van mirando hacia la izquierda, hacia la llanta delantera de la moto para que lo tengan en cuenta, si acá les da un poco de dificultad pone el automático, deben de quitar entonces la tapa del automático, de esta forma lo acomodan mucho pero mucho más fácil, ahí dentro y ya ponen la tapa. También recuerda que en Toromotos.net tengo cursos de mecánica y electricidad totalmente gratis para que pasen a verlos, que estoy seguro que les va a ser de mucha ayuda, vamos a poner acá las dos arandelas de fuerza, recuerden que esta moto solo lleva una arandela, pero en este caso vamos a poner dos para ayudar a que la moto quede con mucha más fuerza, acá ponemos el disco fijo primario, también ponemos la arandela especial para encender la motocicleta por medio del pedal de arranque, ponemos la arandela cónica y la tuerca y ya le damos el ajuste adecuado, también apretamos la tuerca del automático, en este caso lo vamos a hacer con la pistola de impacto, con una copa número 17 milímetros, normalmente estas dos tuercas de fuerza llevan unos 45 newton metro, para que lo tengan en cuenta si tienen un torquímetro. Lo siguiente que vamos a realizar para que la correa tensione es encender la motocicleta, de esta forma tensiona y ya queda todo este sistema armado correctamente, recuerda mirar el video en la descripción recomendada, donde les enseño como aflojar estas dos tuercas con una herramienta que pueden hacer fácilmente desde casa, y pasar a Toromotos.net donde hay cursos muy pero muy exclusivos que les va a ayudar bastante. Acá ya ensamblamos la tapa y vamos a colocar la espuma de aire nueva, para que le entre aire puro a toda la parte de la transmisión y la correa trapezoidal, y no se recaliente internamente esa parte y las piezas duren mucho más, también recuerden que vamos a poner la espuma del aire de la cada filtro nueva, y ponemos esta tapa de plástico y la ajustamos con sus respectivos tornillos, también ponemos este caucho que es el que trae el aire, para refrigerar todo el sistema del automático. Acá ya colocamos el nuevo diafragma y vamos a ensayar la motocicleta a ver como quedó. ¡Uy! Ya se le siente la fuerza, miren como avanza de bien esta motocicleta, ya quedó con buena fuerza, entonces de esta forma es como logramos recuperar la fuerza en una motocicleta scooter, una motocicleta automática, Vigui 125, miren como sube de bien, y voy con pasajero que es el que me está ayudando a grabar y la moto subió sin problemas, ya esta motocicleta quedó nuevamente con la fuerza que debe tener, la buena para todos, suscríbete ya.